caos en eeuu hoy hace cinco minutos revelan terrible noticia se pide máxima precaución amigos atención dos fallecidos miles sin electricidad y vuelos cancelados en eeuu por tormenta bienvenidos amigos a este tu canal de noticias informativas recontamos los detalles de esta lamentable noticia ya que una tormenta invernal afectó a los estados del sur arrasó ayer el noroeste de los estados unidos dejando a miles de habitantes sin luz y ocasionando la cancelación de muchos vuelos y al menos dos decesos la tormenta siguió avanzando hacia el norte ayer y dejó fuerte nevadas en el noroeste de los estados unidos en las montañas apalaches centrales 100.000 personas en california del norte siguen sin electricidad luego que el fenómeno climático hubiera provocado que 100.000 personas quedaran sin electricidad esta mañana al despertar las autoridades en carolina del norte también informaron que dos jóvenes de unos 41 años habían fallecido en un accidente en el estado cuando las condiciones de visibilidad eran malas por la tormenta además también fueron cancelados por precaución en diferentes aeropuertos más de 1700 vuelos el aeropuerto más afectado fue el de carolina del norte con 223 cancelaciones seguido por washington con 94 vuelos ya que todos estos conectan al noroeste de la capital de eeuu con nueva york cuéntanos amigos qué te parece esta impactante noticia en eeuu por favor suscríbete y déjanos tus comentarios comparte con tus amigos dios los siga bendiciendo a todos